Hola, aquí estamos para hacer nuestro segundo video de los productos Lial Cosmetics. El objetivo de este video es enseñarle los diferentes productos y los diferentes tamaños en que vienen cada uno. Bien, aquí tenemos el shampoo sulfato free, que es un shampoo de avena y libre de sales. Provee una limpieza profunda y protección para el cabello normal. Se puede utilizar en cabellos que han sido, que le han hecho los procesos de queratina o de botox. Vienen sus dos presentaciones, un galón y un litro. Luego tenemos nuestro óleo reestructurante, que es un producto líder porque tiene diferentes usos. Esto se usa solamente un poquito, como un dos o tres spray. Se puede aplicar directamente en el cabello, después de haber sacado el shampoo, para reestructurar el cabello. Se puede aplicar, como le explicábamos anteriormente, con una cucharada de la mascarilla. Mezclar bien y aplicar en el pelo para hacer un efecto de reestructuración y como un look como si al cabello se le hubiera hecho un botox. O puedes agregar dos o tres pompazos directamente en la crema del tinte o la crema del highlight. Ya cuando la tengas lista, agregas tres sprays, mezclas bien antes de aplicar en la cabeza. No te altera el color del producto. El highlight o el tinte va a quedar exactamente igual. No te va a dar un grado de color diferente. Muchas peluqueras también lo aplican directamente en el tronco antes de hacer el deslizado. Antes de aplicar los deslizados, aplican un poquitito, uno o dos sprays, bien distribuidos. Y cuando aplican su deslizado y ya terminan el proceso, ese cabello queda fuerte, con brillo, saludable. No parece que le hicieron un deslizado. Bueno, este es nuestro óleo reestructurante. Aquí tenemos nuestra mascarilla. La mascarilla viene en 56 onzas y 32 onzas. Esta es la mascarilla de leche. También tenemos la cera, que es un producto básico. Se necesita en todos los salones. Es buenísima esta cera. Viene de 32 onzas y de 16 onzas. La de 32 onzas es más para uso de las estilistas. Y la de 16 onzas para uso personal ya en su casa. Es para retail. Para que el salón lo venda a sus clientas si éstas desean tenerlo en casa. Tenemos nuestras dos gel. Esta gel viene así en 8 onzas y en 4 onzas. Y este es el spray biface, que como pueden ver tiene dos fases, por eso se llama biface. Es de 8 onzas. Aquí tenemos el gotero. Este gotero es de jengibre y de menta. Es orgánico, controla la caída, estimula el crecimiento y tiene un aroma muy rico así natural. Como así a jengibre y a menta. Es menti. Cuando tú lo pones en la cabeza sientes como te va penetrando. Ya luego tenemos nuestras gotas de brillo. Estas gotas de brillo son bien ligeritas. Y dejan el pelo, la punta bien selladita. Ayudan a controlar el frizz. Vienen en dos presentaciones. 4 onzas y 2 onzas. Aquí al ladito tenemos un bolso con 4 productos. Ya esto es para retail, para que las chicas se lo lleven a su casa. Trae el shampoo. La cera laseadora de 16 onzas. Una mascarilla de 32 onzas. Y una gota de brillo de 4 onzas. Bueno, esperamos que le haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta, pues por favor nos hacen saber.